Buenas noches, hoy vengo a presentarles aquí en GDL a un gran luchador, nada menos es el mismísimo Aeropanther. Gracias, muchas gracias, yo contento de estar aquí en la arena GDL con toda la gente de Guadalajara, claro que está el localismo a todo lo que da, está el favoritismo contra Ego y la gente no me favorece, pero eso no importa, no hablan la gente, no hablan las redes sociales, no hablan lo que demuestras arriba del ring. ¿Ah sí? Y dime Aeropanther, ¿te animarías a la ruta revanchada Drago Ego? Mira, desde la primera vez que vine yo exigí una revancha, pero no pedí en mano a mano, no pedí un machi relámpago, yo pedí una lucha extrema, yo vine a su estilo, el style fly, creo que se dice, ahora que él se meta en mi estilo, lucha extrema, estilo DTU, desde la vez pasada me ponen otra vez en mano a mano, esta vez yo ya estoy cansado que lo cuiden, si para la otra no me traen lucha extrema, ni siquiera me presento. Dime, ¿me podrías dar una opinión mucho más profundazo de lo que piensas sobre a Drago Ego? Mira, como él, hay pocos, porque muchos son muy buenos arriba del ring, pero no tienen el cuerpo, otros tal vez tienen el cuerpo, pero no están preparados, él es un luchador completo, arriba del ring, tanto físicamente como luchísticamente, y entonces, él ha estado pisando fuerte, pero no solo él, yo también he estado preparando a mis escasos 18 años, traigo con qué. Ah, ya veo, y dime Aeropantera, ¿dónde podemos encontrarte próximamente luchando? Este sábado 10, estaré luchando, la lucha estelar en lucha libre, ultra VIP, el mismo día estaré en la López Mateo en un torneo de empresas, al igual que este 18 de julio, estaré en DTU, cielo abierto. Ah, ya veo, este fue, oh, soy Armando, por parte del equipo XL11, le agradezco una parte de tu tiempo, muchas gracias.